A ver si tenemos algún otro laburito por acá. Parche de la facción ecologista, 20. Vamos a aceptarla. Y vamos a ver si tenemos alguna quest principal por ahí. Vamos a prepararnos un poquito para salir. Vamos a vender esto. Partes de mutantes que habíamos conseguido el otro día. Tenemos eso. Vamos a vender esto también. Comidas llevamos. Ah, hay que comprar curaciones. Y hay que comprar vendajes. 8K en 4 cosas, amigo. La mitad de la plata que tenemos. Vamos a vender las partes estas. Y vamos a comprar esto. ¿Qué puedo hacer para servir al todopoderoso monolito? Vamos a leerlo en modo película. La zona debe ser purgada de los infieles. Debemos mantener el control de la población mutante. Tus hermanos necesitan comida y armas. Se reportarán a sus ancianos del monolito y les daremos sus asignaciones. Debes hacer tu parte. Alabado sea el monolito y que el monolito los bendiga. Reúnete con estribo. ¿Es principal esa? O sea, principal entre comillas, ¿no? Porque los monolitos en sí no tienen una historia como los Stalker Libre y eso. Como la historia de los Stalker mismo. ¿A dónde tenemos que ir? Aparece como amarilla, ¿viste? Que es como las principales de las otras facciones. Oh, no. Amigos, nos vamos al bosque rojo. Tenemos que reunirnos con estos pibes acá. Si no me equivoco, esa es la mina de la facción de pecado. Esto para radiación, comida, agua, manual de ingeniería vamos a dejarlo. Vamos a llevar balas de escopeta. Estos cargadores los voy a dejar porque no los voy a necesitar. Y los cargadores de acá, los dos vacíos, vamos a dejarlo también. Vamos a curarnos, vendernos, porque estamos... O sea, un tiro y estamos muertos. Botiquín en el F1. La escopeta tiene balas. Si tiene balas en buen estado, bien. Y esto tiene munición. El bosque rojo no es tan peligroso ir como monolito. Es, igualmente. Pero no es tan peligroso como ir... Como Stalker Libre. Porque... O cualquier otra facción en sí. Porque hay muchos monolitos. Está muy controlado por nosotros ahí. Entonces, si ir con cualquier facción... Tienes que cagarte a trompadas con los monolitos. Es como Pripyat. Pripyat acá estamos controlando toda esta zona. Ah, vamos a revisar esto acá. Una mina antipersonal. Y cigarros. Ok. En el inicio de la partida todo sirve, amigo. Todo es muy bueno. Creo que una de las mejores... Las mejores cosas para hacer en early game es... Repararte o comprarte una AK. Una AK de 5.45. Nada más. Sin mejorar. Sin absolutamente nada. Porque es una munición súper común. Bastante barata. Y es un arma que todo el mundo tiene. Que todo el mundo usa. Principalmente en el sur. Bueno, acá arriba también. Pero en el sur se usa muchísimo. Bueno, en mucho escopeta también. Pero... Si tenemos una 5.45 va a ser muy fácil encontrar munición en esos... En esos stalkers que usen esa arma. Es buen negocio. El combo 5.45 con escopeta. Es muy tupongo. El comienzo también es... Es complicado mantener armas de buen calibre. Por ejemplo, yo teniendo este... Este 7.62-54 ahora... Para mí... No va. O sea, no es muy buen negocio porque... La munición es muy cara. Es muy buena munición. O sea, es muy buen calibre. Dependiendo si usemos AP o municiones comunes. Ahí creo que hay 3 tipos de 7.62-54. Creo que está la 7N1. La 7N14, si no me equivoco. No me acuerdo exactamente. La 7N14. Daño de perforación de armadura. Nivel 4. Y ese daño de tejidos alto. Claro. Muy buena munición. Pero... Sale cara también. Y nosotros, mira... Compramos un vendaje. Dos vendajes y... Y compramos un botiquín. Y ya estamos con la mitad de plata. Entonces, imagínate. Comprar 30 municiones de estas deben salir 20K. No me acuerdo exactamente el precio. Lo que pasa es que tengo un add-on que hace que las municiones y los roles de las municiones sean aún más evidentes. Por ejemplo, si vas a dispararle a alguien con una escopeta. Alguien que tenga buena armadura. Los perdigones no van a penetrar absolutamente nada. Por ejemplo, si usas municiones que no son AP contra gente que tenga muy buena armadura. Tenés que dispararle muchísimo. ¿Qué dice? Hemos atacado por un pseudo gigante. Hay otro pseudo acá. Está muy bueno eso. Porque en el juego normal, sí hay tipos de municiones diferentes. Pero no hay tanta diferencia entre las municiones AP y las municiones comunes. Sí hay, obviamente. Pero no es tan evidente como con este add-on. Dale, mataron, le mataron. Vamos a ir a lootear a los pibes estos. Uh, mira una grosa. Comida, plata, munición AP del 939. Las armas todas las podríamos usar, boludo. M16. Ay, la radiación. Uh, guita de reparación de calvírus pequeño. Eso para 545, 55, 56. Esto es perfeccionado. Esto se lo puede vender a buen precio. Parecemos una rata, eh. Sacándole las cosas a mis compañeros. Pero bueno, hay que sobrevivir al inicio de la partida. Vamos a fumar. Y vamos a movilizarnos. Tenemos que ir hacia... Oh, hay gente muerta por acá también, creo. Sí. Este lo acaba de lootear. Brody, ¿me dejaste algo? Vamos a comer. Mirá la vida que me saca la radiación, boludo. No tenemos nada de protecciones. Estamos en la mierda. Qué lío que tengo ahora. Vamos a expulsar el cargador de esto. Vamos a ponerle balas. Y vamos a usar esta... Esta M16 acá. Se va. Por lo menos tenemos un par de balas con ella. Bueno, ahora tenemos que ir al oeste. Y cruzamos directo. Hay que atravesar todo el bosque rojo. Porque vamos a salir acá. Hay que ir todo hasta acá. Acabo de agarrar radiación otra vez. Me agarré radiación en ese coso y acabo de pasar otra vez por ahí, boludo. Tengo mucha radiación. No tengo el contador. O sea, hay que comprar el contador para... Para tener un poco de idea de la radiación. No estamos en condiciones de estar perdiendo salud a cada rato. No tenemos tantas curas. Tengo que tener cuidado con esta anomalía. Esas creo que son las peores. Las de fuego. Son súper difíciles de verlas. Vamos a comer. Bueno. Día rarísimo en... Así que hay que llegar a bosque rojo. Hablar con estos pibes en la mina. Y seguramente esos nos van a mandar a hacer algo. En el camino hay que ir matando ecologistas. Que es difícil encontrar ecologistas en esta zona. Y encontrar vincas. Así que todo cuerpo que lootemos hay que buscar unas pastillas amarillas. Esas son las que tenemos que entregar. Cuatro de esas y 20 parches de los ecologistas. Para hacer esa misión de ecologistas lo bueno es... Agarrarse bastante munición. Un arma en buen estado. E irse a Shandar. Para hacerlo mejor. Bueno. Acá va a haber radiación creo. Hay que usar rápido. Sí. Uf. Hay que fumar ahora. Bosque rojo. Y ya estoy escuchando tiros. Campamento diabólico. Solitarios. Hubo gente acá, ¿eh? Mercenarios. Ellos sí están por acá. Están fuera del camino. No creo que estén por los caminos. Eso es un chupasangre. Lo acabo de escuchar para ese lado. Vamos a ir de frente con las anomalías. Porque queden las anomalías entre él y yo. Oh. Oh. Oh, shit. Lo agarra la... ¡Ay, no! Uy Ok, entonces lo que habíamos escuchado no era un chupasangre Era una maldita quimera, boludo No tengo cuchillo como para sacarle partes No, necesito un cuchillo más fuerte Sí, lo que habíamos escuchado era eso entonces Tiene que haber gente muerta por acá adelante Porque viste que escuchamos tiros Y aparece la quimera de este lado Seguramente la quimera mató a alguien por acá Vamos a ponernos el rifle Esta munición para los stalkers es bastante buena No vale la pena gastar munición buena en mutantes A menos que no tengas otra Pero siempre que puedas usar la escopeta con los mutantes Perfecto, es lo mejor Vamos a ir por el camino Está un poco más libre de anomalías Oh, no Hijo de puta Me quedé sin bala justo, boludo Lo maté con la última bala No tenía la escopeta Tenía este coso Estamos casi muertos Vamos a ver si hay alguien Creo que hay alguien muerto acá O no, sí Acá estuvieron peleando Ya está looteado este pibe Buenas ¿Cómo va la cosa? ¿Qué dice, brody? ¿Tenés algo para hacer? Medicamentos contra radiación Uno Si no me equivoco Tengo medicamentos estos A ver si le puedo entregar esto Sí Le entrego el ese que tengo yo 1550 Me acaban de escamear ¿Sí? Me acaban de estafar 1550 por ese medicamento Y si lo vas a comprar Debe costar mucho más, boludo Bueno, en realidad Si lo voy a vender Me van a pagar muy poco Pero es un medicamento bueno Contra la radiación Bueno De cualquier manera Salimos perdiendo plata Estos deben estar todos looteados, ¿no? Oh, no No están looteados Estos son monolitos AP Vendajes Este no tiene vincas Copeta No tiene balas Kit para cocinar Poco de comida ¿Esto es un libre? ¿O es un...? No, esto parece uno en libertad, ¿no? Es un libre El camuflaje es raro Ah, es un libre Ah, pero de alta pelea Estuvieron acá, boludo Mirá esto Está looteado también Bueno Vamos a ir a hablar con el de la misión Buenas Sí, ya saqué el arma, boludo No te preocupes Estos son los espectadores Estos son los únicos aliados que tenemos Como monolitos ¿Con quién tengo que hablar? Stribog ¿Vos? Sí, este es Stribog Vine a verte Ese tiene La faga el arma Como verdaderos guardianes de la zona Debemos actuar rápido Y mantener sus secretos ocultos De los ojos del mundo pecador Uno de los muchos secretos Se pueden encontrar dentro del laboratorio Conocido como X16 Tráemelos, hermano Nos mantendremos a salvo Recupera los secretos del laboratorio X16 Damn Ok Vamos a ver si podemos negociar con alguien Acá a venderle un par de cosas A ver, tengo tejido cerebral de Esto que lo looteé de alguien Se ve que alguien había matado un controlador Bueno De ahí podemos sacar un poquito de plata Estas partes Bueno, sacamos dos Kai Por lo menos para pagar algunas curaciones O algunas balas Creo que hay un stash por acá Podríamos dejar la M16 Porque a este lugar vamos a tener que volver Vamos a dejar este kit de reparación Dejar estos cargadores ¿Qué dice la banda? A ver si alguno tiene misión acá Elimina mutantes para la facción Pecado Y parche de la facción Militar 14 Bien Lo primero que podríamos hacer sería Ir a algún lugar Que sea transitado por enemigos Y empezar a matar y robar cosas para vender Y hacer misiones secundarias Creo que sería lo primero Antes de empezar a hacer las misiones principales Porque Bajar a un laboratorio Con armas de mierda O sea Puedo ir con una escopeta doble cañón Pero una escopeta doble cañón En buen estado Porque esta que estoy usando yo Está casi en la mierda ¿Sabes quién no puede vender buena escopeta? Barata El carnicero de Vertedero Con ese pibe podemos encontrar Una escopeta barata Y en buen estado El problema es que hay que bajar Todo hacia el sur Y empezar a entrar en territorios enemigos Vamos a hacer esta ruta Vamos a salir de acá Vamos a pasar por territorio aleado Y de acá Vamos a pasar a almacenes Vamos a atravesar almacenes Vamos a agarrar por cementerio Bajamos al sur Pasamos por Evitamos este campamento de bandidos Pasamos por acá Matamos los militares Hacemos la quest Pasamos a Vertedero Compramos la escopeta Creo que en el camino Vamos a conseguir loot Para vender al trader de acá Los traders estos acá son neutrales O sea que nos van a atender El problema es que están rodeados de enemigos Acá puede haber enemigos Y acá puede no haber enemigos Pero creo que esa es la ruta Que vamos a hacer Antes de bajar al laboratorio Porque tranquilamente Podría bajar al laboratorio Ahora Pero No sé Prefiero ir un poquito Al menos con una escopeta Bueno Acaban de poner un mensaje En el PDA Que se viene Una emisión Que se viene una emisión En ocho horas Nos va a agarrar A mitad de camino Eso Ay se murió de una Menos mal No pensé que lo fuera a matar Creo que era de los chiquitos esos Se viene la noche Y no tengo sobre Para dormir Tenemos que comprar alguno O lootear alguno Porque el problema De los monolitos Es que al no tener aliados No podemos pasar Por alguna base A dormir Hacer negocios Entregar misiones O agarrar misiones O sea que tenemos que buscarnos Un lugarcito seguro Entre comillas Y tender el sobre Y dormir ahí Si no me equivoco Acá en Almacenes Hay una casa En el pueblo chupasangre O cerca del pueblo chupasangre Que da para quedarse A dormir ahí Podríamos Movilizarnos a ese lugar Porque en un rato más Ya vamos a estar cansados Hay gente ahí adelante Están manolitos Ese tiene un Nosoro Bueno Pero ahora Ah un pan Ah nos vendas Perfecto Miren muy bien Eso Bueno Y acá salimos ya De territorio controlado Por nosotros Acabamos de encontrar Aliados Pero Va a ser más difícil Va a haber más cantidad De enemigos que aliados Y venimos jodidos De municiones De armas De curaciones De protecciones Venimos jodidos Como persona Bueno Acá se empieza a complicar Un poquito más Lo peor es que Para la noche No tenemos luz No tenemos visión nocturna No tenemos linterna de cabeza Absolutamente nada Creo que el siguiente objetivo Es comprar la linterna de cabeza Si enemigos acá Oh si Hay bandidos ahí Bandidos acá Voy a pelear con estos pibes Ay no Radiación no Please No 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 radiación no Man Oh por dios Estos pibes no tienen Muchas protecciones Es bueno pegarle con la escopeta Estos Au Es bueno pegarle con la escopeta Porque no Con los perdigones Porque no tienen muchas protecciones Oh putas Ok Vamos a tener que curarnos Por la maldita La maldita ¿Estás muerto? Si Maldita radiación No tengo algo para quitarme la radiación Esto es resistencia Podríamos tomar la vodka Te digo Bueno vamos a andar un poquito en pedo Pero Va a ser mejor que gastar Un botiquín Vamos a ver si estos pibes tienen Algo interesante Plata Vendas Parches Una K Podemos usar la K Balas para mi arma Este tiene un SVT Bien Este tiene balas para nuestro rifle Creo que tenga un buen estado Si Cuando están en verde Es porque están en buen estado Agua gasificada Y Y creo que es resistencia psíquica Esas otras pastillas Bueno Los limpiamos a estos pibes Hay gente de libertad ahí Estaba peleando Seguramente con deber Esos pibes seguramente Tienen loot No van a saber Donde están Tenemos un par de balas Para disparar con esto 20 balas Y unas cuantas son AP Kerosene Kerosene es bueno para Para limpiar Y hacer mantenimiento En las armas Vamos a seguir avanzando Pockets Nos va a agarrar la noche Pero Oh Se están peleando por ahí No hay nadie acá Dios Se están redando por ahí Ahí por Por este camino No hay que seguir Hay que Hay que evitarlo Porque hay mucha radiación Ahí adelante Va a ser para morir No más Vamos a ir por acá arriba La cagada Es que no tenemos linterna Boludo Creo que eso es lo peor De andar por la noche Si hay algo para lootear acá Uh Balas para el El car Se pueden vender Bueno Por acá venían los tiros Allá hay gente Eso es Libertad Creo Por ahí se están peleando También Y allá hay gente Uh Eso es de ver Bueno Tenemos enemigos En ambos lados No sé si esto es libertad O es libre O pueden ser bandidos También No sé qué protección Tendrá este pibe Pero A ver Lo matamos de una No Oh sí Quedó herido Muerto ¿Qué tenés? Oh Plata Este mató mutantes 918 AP Y un escopetado Le ganó una tos A ver si matamos A estos pibes de acá Oh Otro deber Fuck Está atrás del arbusto Ahí Hijo puta Lo maté con la última bala Lo maté con la bala Antes que se trabara el arma Que tenía un mosin Un segundo Este no es el Este es otro Este es un libre ¿Qué carajo es este pibe? Me voy a agarrar la escopeta Te digo Esta arma está en mejor estado Capaz que le saco El cargador El silenciador Me llevo a esta Vamos a agarrar las balas En buen estado 919 939 Tiene esto para Para los sobredormir Vamos a tirar el otro pibe Acá Un mosin Oh Shit ¿Sabes qué? Esta escopeta se va ¿Quién era este? ¿Bandidos? ¿Bandidos? Muy bandidos ahí Vamos a pasar la noche acá Me demoré mucho Con estos enfrentamientos Vamos a ver si Vamos a dormir acá Acá justo hay una camita Vamos a desear para que no nos vengan chupas Me acabo de acordar de algo Si es que yo tengo Amigo Yo tengo un addon Que durante la noche Salen un montón de mutantes Me acabo de acordar Llega a cierto horario Que no me acuerdo Que horario es Y se liberan un montón De mutantes Son las 21 Yo creo que es a las 22 Chupasangres Químeras De todo Boludo Menos mal que me acabo de acordar Vamos a fumar Vamos a comer Vamos a organizar un poco Las armas Y seguimos el viaje Al otro día No sé si es a las 22 Pero sé que a la noche salen Se complica mucho más Ya no me siento más seguro En la noche Boludo